Buenas tardes, soy Carlos Piri en el clásico principal, Montecorona Buenas tardes, soy Juan Gómez en el clásico central, Montecorona Buenas tardes, soy Juan Gómez en el clásico hospital Gracias por ver el video. 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 Que son ellos que se merecen. Y a todos los que siempre nos siguen. Y para todos los chicos que nos pudieron venir. Y así. Y nos esperamos en la Copa Challenge en Santiago del Estero. Y en la Copa Challenge de La Rioja. Que va. Y ahí estaremos con todos los caballos del estudio. Que espectacular. Felicitaciones. Felicitaciones amigos. Gracias. Y ahora nos queda una más. A ver cómo salimos. Dale.